Soy puro mexicano, nacido en este sueño En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguna la mansía le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios ¡Viva México! 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 ¡